Ya se vio mejor esta última imagen, ¿no? Sí. O sea, en teoría, el muro de la derecha debe de ser al lecho inferior de los A, ¿verdad? Sí. Sí, este, no, es que lo tengo un poquito más bajo, pero ahorita abajo. Para que se cierre la pieza, habría que leer la altura de la loza. ¿Y ese por qué es más grueso? Ah, porque llegaba la trabe, pero ahorita como ya no está, ya no, ya no se cierre que esté más grueso. Cuando llegaba la trabe, no quería que se viera más delgadito. Te quitaste la trabe. La puerta la puse a la altura del lecho bajo, pero de la trabe. Más bien de la loza, ¿no? ¿O no? La loza la pongo, sería por allá. Sí, sin cerramiento la puerta. Sería de 3.1. Pues de altura de piso a techo, más bien, ¿no? Ajá. ¿Qué altura tenemos? ¿De dónde, Arqui? ¿El piso a techo? Sí, libre. 3.1. ¿3.10 tenemos en planta baja? En planta baja, sí. ¿Y por qué tanto? Porque, bueno, había escuchado que, me había dicho antes que dejáramos como un tipo altura y media, pero no tan altura y media. Ah, y también porque, para que alcanzáramos la altura de aquí del, del rectángulo aureo. Que son 6.10, más o menos, ¿no? Pero puedes tener pretiles, puedes tener pretiles altos también ahí. Es que, ahí tienes jardinera tú. ¿Cuánto mide de ancho? Porque se ve medio extraña la proporción ahorita. 11.95. ¿Y el, y el, y la cochera, el área de la cochera, ¿cuánto mide? 7.17. La puerta, la puerta puede estar del, del ancho completo del vano. Podría tener un fijo, pero fuera del, del mismo, del mismo material, pero, pero mejor crezcamos la puerta para que tenga mayor fuerza. ¿Ese movimiento de las columnas? Todavía no estoy seguro, ¿no? ¿Cuáles? El de engrosar la columna fuera. Creo que se ve mejor todos del mismo color, sin las traves de, de, de distinto color, ¿no? ¿Es un solo color? ¿De blanco? Me agrada más. Quédate, quédate así como en isométrico. He pensado hacer una ranura para que le entrara la luz. Delgadita en esta zona. Quizá no tan larga. Ah, ok. Además aquí la mordida, no sé cómo se vea. Tendría que ser más ancha. Pero, pero para que se viva bien una jardinera ahí, tendríamos que abrirle. Sí, tendríamos que abrirle un, un cacho en esa parte. Sí, le podríamos abrirle a todo el, el ancho de la jardinera, que responda ahí arriba. A ver, vamos subiendo la altura de la, vamos dejándolo eso así. Cambiemos primero las, lo que ya sabemos que se va a modificar, que es la puerta. Ahora, estamos viendo cómo, cómo luce esa puerta. Hay que definir si va a ser cerrada o, o transparente, completa, ¿no? Toda con, con un diseño de soleras a cada 10 centímetros. Si le vamos a dejar la placa, para ya, para ya ir entendiendo, ¿ah? Porque, este muro, ¿es necesario o no es necesario? Es que, creo que sí sería mejor sólida, porque aparte el cliente, ya ve que decía que, pues le cambiamos el cuarto para acá por la privacidad. Entonces, para que haga más sentido, ¿no? La parte de la privacidad. Pero, ¿sí extenderíamos ese muro o debería de dar la vuelta como en la planta, ¿no? Como, como caracol. O sea, sí debería de salir ahí. Hacia, hacia el, hacia el área de, de la piscina. Y la otra es, que no estoy seguro, si el paso deba de estar por ahí o, o el paso es más bien lateral. Y el agua, es de todo este ancho. Pero, ¿y ahí dónde va el árbol, va? Porque aquí lo que importa más que el agua es el árbol. No, y así como estamos ahí, este, cumplimos con el reglamento que nos pide a fuerza Pasto Inglés. Ah, pide algo de Pasto Inglés, ¿no? Ajá, sí. El Pasto Inglés. A ver, si quieres hacer esas modificaciones y vamos viendo la imagen. Vamos viendo el rendercito porque aquí se ve muy mal. En revista. Sí, se escribe. ¿No te hace ruido? Sí. Sí, se ve bien feo siempre. Pues se ve muy mal, ¿no? En revista tiene uno de gráficos horribles. Hasta te decepcionas, ¿no? No sé. Sí, pero ya después entra Lumion y ya como que arregla todo. Así que quedaría, mira, sí. Definitivamente, la trave, la trave ahí tiene peralte, ¿verdad? Hacia abajo. Sí. No mucho, ¿verdad? 30 centímetros. Y 30 de losa. 30 de losa. Definitivamente tenemos que hacer más baja la altura del interior. Hay que volverla de 2.80, 3 metros. Bueno, puede tener 3 metros, pero máximo 3 metros, ¿no? Como 2.90. 2.90. Este. Sí caben bien los dos coches y el ingreso. El ingreso, sí. O sea, no te estorban. No, 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 no. Nos queda, tenemos 7.20 de, este, de cochera. O sea, nos quedan 6 metros para carros y 1.20 para paso. Fíjate, aquí ya se empiezan a entender algunas cosas como que la cuchera tendría que ser más baja, ¿no? Por ejemplo, esta altura, esta altura debería de ser la misma. O, ¿cómo, cómo alineamos ahí? No, perdón. Ajá. ¿Cómo dijo? O sea, tenemos que conseguir alinear esas dos alturas. ¿Ese muro necesitará ir o lo podríamos eliminar? ¿Cuál, el de, el lateral? Ajá, el de la derecha. Pues, no sé. Como tal, no lo pide el reglamento. Si lo eliminamos, el jardín se mezcla, ¿verdad? Se mezcla el jardín de esta casa con la otra. Ajá. Sería interesante, ¿verdad? Sería interesante que, si no lo tenemos, que la otra casa también deje como esa libertad, ¿verdad? Para que no se sientan divididas y que se unan. El problema es si la otra casa pone un muro ahí. Si la otra casa construye, pero así como la dibujaste, así no, así no pasa nada. Treinta y treinta hacia abajo. La otra que se me ocurre es que si la puerta de la izquierda es amarilla o blanca, tendrían que ser del mismo color. A ella le estás dejando la pendiente natural del terreno, ¿verdad? O sea, yo. La cochera le puse pendiente. Es que todo el terreno como que trae inclinación hacia la derecha. Ah, este... Porque está más largo. La parte de la derecha está más larga, pero eso se ve así como que tuviera pendiente. Pero es plan. Ajá, sí está plan. Y el pastito igual le da como si tuviera una pequeña pendiente. Mira, definitivamente hay que ir puliendo cosas. Una de ellas es, tendríamos que tener un andador aquí. ¿No crees? Para que las personas, si van a ingresar por la derecha, pues ingresen franco, ¿no? Igual y les puedes poner el árbol ahí como para que lo... o el árbol un poco más a la izquierda, ¿verdad? O ahí donde lo tienes. Este... Y pues puede ser... Puede estar lleno de plantas y de pasto también. No tendrá problemas. El doctor ya ve que dijo lo de las dos entradas. ¿Qué dijo? Que no quería como dos entradas, o sea, dos entradas a su casa. ¿Sí dijo? Sí, había dicho que le hacía ruido. Así dijo, me hacía ruido a las dos entradas en una casa. Es que si le hace ruido, entonces esa no se volvería puerta y se volvería... Se volvería muro. Se ve mil veces mejor aquí que en el Reddit, ¿no? Sí. ¿La idea de la trave, qué te hizo quitarla? La de la otra. Pues no, la quité para ver cómo se veía nada más. O sea, es que me puse a pensar así como... No sé, sentía que... Me puse a pensar como para qué servía esa trave ahí, ¿no? O sea, sí nos unifica el espacio, pero como no aguantaba nada. Hace un patio más que nada, ¿no? Ajá. Un elemento para crear un patio. Para crear un jardín. Pero igual no me molestaba. O sea, me gustaba que unificaba todo este elemento. Como que se interpretaba como uno solo. Mira, ¿puedes girar la cámara un poco hacia la derecha para verla de perspectiva, el volumen? Es que sería interesante, ¿no? Los dos, los dos del mismo color. Izquierda y derecha. Como jugando ahí en una armonía. Sí, se vería bien. Si quieres lo hago, lo repito de una vez para ver cómo se ven. Y sabes también qué, hazle unas ranuras, hazle unas ranuras para que entre la luz en las dos jardineras. Bueno, más bien, en esta jardinera hazle una y hazle otra al ingreso. Me gustaría aquí saber que entraba algo de luz también por ahí. Podría ser, ¿verdad? Una ranurita delgada, como para que no se oscurezca. Pero si quieres saber, vamos probando. Y ahí, y ahí se alcanza a percibir como si la puerta, pues no, ni fuera puerta. Tenemos 14, 14 metros entre 1.6189. ¿Él pidió dos cocheras o tres? Dos. Si le diéramos un metro más, hacemos proporción áurea. 864 sería la proporción áurea. Solo que no quedaría alineado con nada dentro de la casa. No. Aunque tampoco no tendría por qué, ¿verdad? Porque son espacios muy distintos. Ajá, aunque no sería mejor que hay... Bueno, no. Voy a decir que si la proporción áurea con el volumen. ¿Y si lo podríamos hacer? Es que se siente un poquito apretado, ¿no sientes? Sí, puede ser. Ahorita lo vamos a intentar. Un metrito más le va a caer de perlas. Se ve bien eso, ¿eh? Sí, como que las dos puertas amarillas se ven mejor. Porque se... Se lee más, ¿no?, el volumen. Sí, se entiende. Voy a decir en esos cambios. Entonces, si él no quiere dos accesos, tendríamos que eliminar el de la derecha, ¿verdad? No recuerdo que dijo que no quería dos accesos. Sí, dijo algo así como que le hacía ruido la... Estos accesos a la casa, pero no sé si... Si esto contará como un acceso interior, ¿no? Ahorita tienes que pasar a través de la casa. Es que si lo cerramos, siento yo que está raro que no haya paso por ahí. Es un paso de servicio muy útil, ¿no?, también. Sí, sí, sí. Este espacio al final quedó midiendo como dos metros veinte, ¿cuánto midió? Se mide... Dos treinta y dos. ¿A qué le quitaste? ¿Le quitaste a...? Porque, según yo, iba a terminar midiendo un poco menos, pero bueno. La recámara media cuatro, el vestidor dos treinta y seis, el baño dos sesenta y dos. Y el medio baño uno diez. Y el acceso uno ochenta. Es un ochenta se alinea con el cuarto de lavado. Ajá. Y estos, los otros muros, ¿sí convergen con los ejes de abajo? Sí. Están alineados. Sí. Este, este y este están alineados. La fachada de atrás, bueno, a ver. Regresemos al mundo Lumium. Ah, mira, ahí está el hueco. No le da mucho caso a la ventana, es amarilla, se lo voy a expandir. Ahí está el hueco. Creo que esa fachada se puede ver bien ya trabajándola bien. Tiene cerramiento, ¿sí, verdad? Sí. Es norte, tendría que tener, yo creo que no. Se lo puedes quitar. Este, tiene un poquito de poniente. Pero creo yo que es muy ligero, ¿no? Como diecinueve grados al poniente. Ese cerramiento ahí. A ver, regresemos a la otra fachada, que es la que más nos... La que tenemos que definir. A ver, ahí ya te estás tirando el render, ¿no? Ajá. Perdón. ¿Qué opinas de haber crecido las cocheras? Pues sí me gusta, sí siento que se ve más... Proporcionado, sí se veía, ¿eh? Se veía más apretado al anterior. Si le pones dos carritos, nos daríamos idea de la escala. A ver, los carrasos. Y ya que estás ahí... Pinta las puertas de blanco todas. Ahorita vamos viendo... Ándale, los carritos, ¿eh? No, sí entran bien. Pero te fijas que sí le cayó mejor. Sí, lo liberamos un montón. Se va a ver mucho más despacioso. Ya te estacionas a gusto y tienes el ingreso a gusto. Creo que sí es necesario, ¿eh? Y la otra sería eliminar la puerta... Porque de la otra forma sí va a quedar como por acá. Sí, están... Ajá. La otra es eliminar la puerta amarilla y volverla... Volverla a muro. Volverla a muro y la fuente pegarla al muro. O sea... Pero entonces la fuente solo sería para el ratón. Sería como parte... Es lo que estaba pensando, ¿verdad? Porque también la fuente... Es que a mí me gustaba ese recorrido. O sea, como para no entrar a la casa... Entrabas por ahí, ¿no? Y no lo veía como... Bueno, no sé como qué piensa el cliente. Pero yo no lo veía como una entrada directa pues de la calle a la casa. Sino que primero tenías que estar en el garaje para poder entrar ahí, ¿no? Cosa que no se me hace tan buena... Por lo práctico. O sea, si vamos por lo práctico... Lo práctico te dice que le dejes un acceso. Ajá. Lo práctico te dice que aquí debe de ir... Firme... Y... Y podríamos chocar el agua hasta el fondo también. O sea, el agua... A ver, déjame... ¡Suscríbete al canal!